De la asamblea departamental ha decaído en José Luis Fezzeira, pero no podemos decir lo mismo en la elección de las comisiones. Si muy bien la sentencia manifiesta de que hay que respetar el reglamento, porque el reglamento es la única norma, base, que nosotros tenemos que exigirnos como asambleístas, lastimosamente el presidente no ha hecho respetar esa norma, que es el reglamento. En el artículo 40 manifiesta la forma de cómo se tienen que distribuir las comisiones y habla de proporcionalidad. Si nosotros vamos a través de bancadas, la bancada del MAS es la que tiene más asambleístas. Tres asambleístas unidos, tiene 12, los pueblos indígenas tienen tres y todos tienen dos. Si vamos proporcionalmente, nosotros deberíamos tener la mayor cantidad del control de las comisiones. Ahora, como se ha ido por bloques, hay dos bloques. Uno es el bloque mayoritario, que serían ellos, y nosotros somos el bloque minoritario. Aún así, la distribución en base a una fórmula nos correspondería tres comisiones. Lastimosamente, el día de ayer no nos han dado ni una comisión, y tampoco se han elegido los asambleístas para las diferentes comisiones. Nuevamente han violado nuestro derecho constitucional, y nos vemos en la obligación de iniciar las acciones que correspondan para hacernos devolver primero nuestro derecho y hacer respetar el reglamento. En este marco, ¿qué es lo que emana o cuál va el planteamiento que van a hacer o la demanda que van a hacer? Mire, el 5 de agosto hemos presentado un amparo constitucional porque se estaba violando el reglamento. Y en la audiencia del amparo constitucional ha manifestado que nuestro reclamo era justo y nos ha dado la tutela, manifestando que no se tiene que violar el reglamento nuevamente. Y el día de ayer, nuevamente se ha violado el reglamento, y nosotros vamos a hacer la acción. ¿Será una denuncia por incumplimiento de la sentencia contra el presidente, o será un amparo constitucional? Ya lo están verificando nuestros asesores para hacer respetar nuestro derecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!